En Venezuela existe una realidad paralela muy distinta a la que el mundo conoce. Se trata de la población que tiene la capacidad de comprar un vehículo alta gama, de ir a un restaurante de comida internacional o de comprar en tiendas de ropa exclusivas y que vive ajena a la situación de miseria de la mayoría. Yo creo que no es más de 5%, cerca del 5%, no más de 10% de la población. Esto realmente es algo muy sectorizado, muy segmentado, no estamos hablando de algo generalizado. Así como ves esto y vas a otras zonas del país, ves la precariedad con que vive, donde tiene precariedad, graves situaciones de servicios públicos, específicamente electricidad, donde tienes que hacer días de cola para tener gasolina. La apertura de tiendas conocidas como bodegones, donde se consiguen productos importados, también ha ido en aumento. Aunque los artículos son más caros allí, muchos los prefieren para evitar las filas de los supermercados. Llama la atención que hayan proliferado tantos bodegones en un país donde el salario mínimo son 250.000 mujeres. Ahorita, hasta no hace mucho, está en 150.000. Para el analista Henkel García, esta situación se debe a la flexibilización de los controles del gobierno sobre la economía. A su criterio, la burbuja seguirá creciendo en 2020 y hará más notorio el contraste de clases.